Hola, ¿cómo están? Quiero agradecerles por este espacio, quiero agradecerle al pastor Alberto y a la pastora Yuri por la oportunidad de compartir un mensaje con ustedes, es un honor para mí, es mi iglesia y el lugar donde conocí al Señor y siempre voy a recordarlo y a honrarlo, en esta ocasión pues pensaba mucho y oraba esta mañana diciéndole al Señor que podía compartir con ustedes y realmente luego de haber grabado un primer video me doy cuenta que quiero iniciar contándoles como por amor cambio mi vida y como por amor el Señor transformó mi estilo de vida, pues digamos que crecí en un hogar cristiano, conozco al Señor desde pequeño, a los 12 años estuve en el ministerio de alabanza, memorizaba los versículos, los capítulos, los libros de la Biblia, los dichos, los salmos, entonces pues crecí como bastante digamos que inmerso en la cultura cristiana, conocí al Espíritu Santo, definitivamente lo conocí, definitivamente tuve una relación con el Señor desde niño, pero en algún momento de mi adolescencia tomé decisiones muy sutiles que me empezaron a alejar del Señor y que cuando volteé a mirar atrás estaba tan lejos que ya ni recordaba donde había comenzado todo, en el proceso caí en drogadicción y durante mucho tiempo cometí muchos errores, pero realmente el amor al Señor y el amor que el Señor me demostró a mí en un momento fue lo que cambió todo y es por eso que realmente quiero contar desde la experiencia de mi juventud como fue asumir que Dios me ama incondicionalmente sin importar mis acciones, mis pecados, mis aciertos, mis virtudes, mis defectos y es que cuando me di cuenta que el amor del Señor estaba sobre mí aun cuando yo estaba en pecado, eso transformó la forma en la que yo me relacionaba con Él, después de alejarme del Señor continué con los ritos de dar gracias antes de la cena o dar gracias una vez me levantaba, pero eran oraciones que estaban desconectadas de mi espíritu, sin embargo en un proceso de tocar fondo como muchos dicen, donde no solo se había agudizado mi problema con las drogas, con la fiesta, con las mujeres, mis papás definieron sacarme de la casa, como que perdí el dinero que había ahorrado durante muchos años trabajando, en ese momento lo único que pude hacer fue pedirle ayudar al Señor y pedirle que Él cambiara mi estilo de vida, lo primero que oré fue pedirle a Dios que me ayudara a salir de las drogas porque yo quería salir pero me costaba mucho salir y no sabía como hacerlo y Él responde con un milagro y es que después del día que hice esa oración se va la ansiedad, se va el deseo de consumo y empieza una nueva historia en esta parte de mi vida, sin embargo eso no lo era todo, eso simplemente realmente fue la forma en la que el Señor me demostró su amor por mí, cuando yo oré y el Señor respondió fue la forma en la que el Señor rompió todos los paradigmas que yo tenía, de que tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto para poderme acercar al Señor, porque lastimosamente en muchas iglesias o en muchas partes la cultura religiosa nos ha mostrado a un Dios supremamente bravo y supremamente rígido donde si tú eres pecador no te puedes acercar y siento que aunque no fue lo que a mí me enseñaron, fue lo que como cultura empezó el mundo a formar en mí y fue una vergüenza interna de decir que oso acercarme al Señor porque estoy en pecado y eso que al principio comenzó siendo pena se transformó en frustración y luego en dolor y a la final siempre me estaba pues digamos que alejando del Señor, cuando el Señor realmente nunca lo dijo ni nunca lo pensó, el Señor siempre me amó pero en medio de mi pena y de mi vergüenza pues me costaba aceptar que el amor de él era incondicional y siempre pensé que yo tenía que hacer algo o dejar de hacer algo para poderme acercar al Señor, cuando pasa esto y el Señor me saca de las drogas y empieza a tomar un nuevo camino mi vida, empieza a mostrarme propósito de reino, empieza a dejarme enamorar de él, me doy cuenta que realmente cuando definimos y decidimos aceptar el amor del Señor en nuestras vidas, por consecuencia empezamos a amarlo más, por consecuencia empezamos a tener sentimientos hacia él y que esos sentimientos cuando se vuelven cariño, luego amor, hacen que por defecto nuestros hábitos cambien y lo que antes hacíamos que no agradaba al Señor sea algo que nos moleste ahora hasta a nosotros mismos y por ende lo dejemos de hacer pero no es desde la motivación del miedo o desde la motivación de la religiosidad sino es desde la motivación del amor de que el Señor me amó y yo quiero darle algo a él pero como yo no le puedo dar nada que realmente nos sorprenda pues quiero darle mi amor y en muestra de ese amor quiero hacer lo que a él le agrada si entonces no se trata de no hacer lo que no le agrada sino se trata de hacer lo que le agrada y cuando yo empiezo a hacer lo que agrada por default dejo de hacer lo que no le agrada a él entonces empecé a vivir una vida de enamorarme de querer aprender de él todo lo que aprendí durante mi niñez y mi adolescencia se estuvo nublando y se estuvo permeando por todo lo que viví en este tiempo de fiesta y de desórdenes y demás y creo que me tocó con humildad aceptar que tenía que volver a comenzar y volver a iniciar una relación con Dios desde cero conociendo a Jesús como salvador conociendo al Espíritu Santo como mi compañía diaria como el consolador y conociendo al Padre como como Dios rey del universo y en medio de ese camino he podido transformar los motivos con los cuales me despierto y trabajo en algún momento cuando cuando vuelvo al Señor encuentro a un grupo de jóvenes que salen a las calles a orar y que salen a las calles a hablarle a la de Jesús a orar por los enfermos y esto rompe totalmente lo que lo que yo tenía en mi mente como religión me doy cuenta que el Señor está vivo y que el Señor demanda más de mí que sólo un día a la semana ir al culto o que sólo un diezmo al mes demanda más de mí no porque porque él lo necesite sino porque lo espera como consecuencia del amor que yo siento por él entonces yo me doy cuenta que como consecuencia de lo que estoy sintiendo no sólo quiero ir los domingos a la iglesia no sólo quiero diezmar quiero empezar a servir día a día en el reino y cómo es servir día a día en el reino cuando tengo una vida que para muchos es secular donde trabajo estudio y ahí empiezo a confrontarme porque la mayoría de estos jóvenes con los que yo salía a orar en las calles a orar eran misioneros y pues claro uno ve a una persona orando por la pierna fracturada de alguien y que se sana en ese momento y empieza a saber cómo el Señor los usa y cómo el Señor destela poder de ellos y yo digo yo quiero eso le pregunto al Señor yo fui llamado a las misiones yo fui llamado a ir a predicar el Señor en medio de esto es un proceso de meses en medio de un proceso de meses de orar al Señor y decirle aunque mi proyecto de vida era este aunque mis planes eran estos y aunque esto es lo que quisiera yo me rindo y te pido que hagas tú tu voluntad y el Señor me responde diciéndome si eres llamado a las misiones porque quiero que todos los días hables de mí porque quiero que todas las personas con las que te rodees sepan qué bueno soy yo y cuánto te he amado para que tú puedas amarme a mí y para que ellos puedan entender que mi amor es incondicional pero no eres llamado a ir a las naciones entonces yo le pregunto al Señor como así que son misionero no soy llamado a las naciones me dice tú eres misionero porque vas a tu vida es una misión pero la misión tuya no es ir a las naciones a sembrar el evangelio sino es soportar financieramente a los que ya están yendo porque necesitamos financiar a todos estos misioneros que dedican su vida entera al evangelio y que cuando quieren descansar en una casa no lo pueden hacer porque no ahorraron cuando quieren que sus hijos se estudien en una universidad buena les cuesta porque no ahorraron o cuando quieren simplemente cenar en un muy buen restaurante a veces les cuesta entonces es ahí donde se encuentra el equilibrio entre la iglesia que está llamada a ser misionera en las ciudades donde nació o en o en los sitios donde está viviendo y las y los misioneros que están llamados a ir a las naciones y entonces encuentro este este esta revelación para mi proyecto de vida donde el Señor me dice si vas a ser empresario pero ya no van a ser tus empresas son mis empresas tú administras y las utilidades son del reino y esto transforma mi forma de emprender en el proceso quebré y esto es parte de oiga como así que estoy buscando agradar al Señor y esto es del Señor pero aún así tengo dificultades como cualquier otro emprendedor ah bueno es que eso es parte del proceso pero como las enfrentamos es diferente ahí empecé a confiar en el Señor y entender que aunque vinieran dificultades él iba a sobreponerse ante eso porque el plan ya no era mío sino el plan era de él y cuando el plan es de él y nosotros obedecemos él realmente hace que pase porque él es él es el que se lleva a la gloria entonces si él se lleva a la gloria él es el que se beneficia del plan él es el patrocinador del plan y el gestor del plan simplemente tenemos que estar en la disposición de de obedecer y de estar pendientes a lo que a lo que el Señor requiera y esto empieza a cambiar mi forma de emprender y mi forma de vida y hoy en día estoy trabajando en esto hoy en día el Señor ha hecho milagros que no me esperé que pasaran hace cuatro meses cuando arranca la pandemia y decretar la cuarentena en el país pienso que me voy a quebrar porque tengo restaurantes y en medio de eso el Señor me regaló un proyecto nuevo y que el proyecto luego de tres meses entra a una de las aceleradoras más grandes del mundo en Silicon Valley en California y este 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 proceso de vivir esto es la respuesta a muchos sueños que pensé que iban a demorarse mucho y que aún así había cosas que yo ni siquiera había imaginado que el Señor está entregándome mostrándome que a pesar de las circunstancias y a pesar de que la pandemia y la cuarentena y toda la industria restauranteo estamos hablando de quiebras y demás el Señor me dice tú no vas a hablar de eso tú vas a confiar y vas a ver con ojos de fe y el Señor me lleva a mí a caminar en fe y el Señor se vuelve mi proveedor y mi sustento y me da este proyecto nuevo y me ponen unos niveles de emprendimiento diferentes a los que en algún momento pensé y es como como poder creer en que el amor del Señor no se agota y el amor del Señor siempre quiere darnos más quiere darnos más y que solamente debemos dejarnos amar por él y es como que el mensaje que les quería dar y es sin importar cuánto llevamos en el Señor el Señor tiene más amor aún para darnos entonces sin importar si estamos arrancando si llevamos 50 años ya en el ministerio o hablando con el Señor todos los días o amando al Señor el amor del Señor es infinito entonces aceptemos todos los días una nueva porción de su amor y aceptemos todos los días que nos puede dar más de él y dejemos que el Señor glorifique nuestras vidas y que esto cambie como consecuencia de nuestros hábitos y nuestro estilo de vida y nuestras debilidades y nuestras virtudes y quería compartir eso con ustedes los bendigo 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 a los pastores gracias por esta oportunidad gracias por dejarme dar un mensaje y nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por mí les agradezco por haber sido tan pacientes en el proceso de discipularme cuando era un niño y un joven y gracias a lo que ustedes hicieron y a las oraciones que ustedes han hecho por mí hoy en día también estoy acá entonces gracias pastores los quiero mucho y